El Report. El mundo desde México. Y así es como es en estas cosas, en la canica azul. Las elecciones que a todo mundo traen, pues, nerviosos, que a todo mundo traen inquietos y que pasan cosas tan extrañas como el exceso, digamos, de confianza entre los diferentes grupos políticos que hoy nos enseñan su peor cara, ¿verdad? Eso es el escenario que hoy vislumbramos hasta junio, donde se van a llevar a cabo las elecciones. ¿Cuál es el escenario? Bueno, por un lado tenemos al PRD, pues, hundido en la ignominia. Está prácticamente cierto, prácticamente estamos viendo el cascarón del Partido de la Revolución Democrática y que, desde luego, entre otras cosas, parte del coletazo del asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ha pegado muy fuerte en un municipio que fue perredista, en un estado que es perredista y con unos dirigentes que no han podido establecer los consensos a lo largo de los liderazgos anteriores del PRD. El PAN, pues, está dividido entre calderonistas y maderistas, como ustedes pueden ver, y los calderonistas no tienen la suficiente fuerza como para desafiar a la actual dirigente Gustavo Madero, que está haciendo el partido como él quiere, como se le da la gana. Y en el PRI está hundido también en estas pedradas que está recibiendo por la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, la Casa de Estapan, los recortes, es algo muy importante, porque los votos y los electores se ralentizan a través del bolsillo, los recortes al gasto, el asunto de la función pública, en fin. Y, pues, ¿quién es el ganón después de todo este escenario que le estoy planteando a usted de los tres partidos políticos? El ganador se llama Morena. Y si ustedes observan muy bien, de todas estas situaciones que están sucediendo, el principal capitalizador de esto es Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Así ahora las cosas, febrero, antes de las elecciones del 2015, federales. Para Blue Report, seriódicos trans. Blue Report. El mundo desde México.